Música Encabezando los actos en honor al padre de la patria Buenas tardes a todos Aquí va acompañado la primera dama De las autoridades militares y civiles del país Tiene que estar cifrido A ver si me lo ponen cerca El ministro de las fuerzas armadas Ok, ahí está en la catedral A donde la pareja presidencial acudió a la catedral Santa María de la Encarnación Primada de América Donde Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez Ofreció un tedeum Ahí están, ahí están ellos Mira Gonzalo Ahí están los militares Ahí está el cardenal El cardenal lo felicito por lo que dijo Sale en la prensa hoy Principalmente en el listín diario El cardenal dijo Que lamentó Los dominicanos que se han vendido Para atacar el país Entre las cosas que dijo el cardenal Con el cual estamos totalmente de acuerdo Y habló de las ONG Y de los países que le tienen una campaña Inmisericordia A la República Dominicana Pura y simplemente Porque República Dominicana Quiere organizar La entrada De los migrantes Aquí en el país Punto Eso ha bastado Para que acaben con la República Dominicana Por eso le damos un abrazo al cardenal Ahí estuvo con el Presidente de la República José Ramón Peralta De Hacienda Simón Lizardo De Educación De la Presidencia José Ramón Peralta De Hacienda Simón Lizardo De Educación Carlos Amarante Vare De Obras Públicas Gonzalo Castillo Y de Trabajo Marixa Hernández Y además de esto El Instituto Duartiano Wilson Gómez Vicepresidente Imgar Despradel Y José Pilía Moreno Jacinto Pichardo Julio Rodríguez Grullón Y Daniel Nicolás Nicanor Pichardo Muy bien por el cardenal Y por todo lo que dijo el cardenal Que es verdad No rima Pero es verdad Traidores Es lo que son ustedes Traidores al país Debería darle vergüenza Entonces Visto el caso Y comprobado el hecho Por favor presidente Una vez Más Le pedimos Que la casa De Duarte Sea reconstruida Tato de Baratá Y miren esto Nosotros vamos a ver Si localizamos Edi Si localizamos El himno De Juan Pablo Duarte Que escribió Manuel Jiménez Si lo podemos localizar Para después Al final del programa Ponerle el himno A Juan Pablo Duarte De El diputado Manuel Jiménez Que es una belleza Ya entremos En el mes de la patria El domingo El domingo Dos de febrero Este domingo Que viene Yo quisiera saber Si tenemos ya La imagen Para ponerla en pantalla Recuérdense que tenemos Un coloquio Ya estuvo aquí Juan Miguel Castillo Pantaleón El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón Etcétera Sobre Está la dominicanidad En peligro El plan de regularización Etcétera Etcétera Un conjunto De especialistas El domingo Dos de febrero En el hotel Embajador De nueve a doce Entrada Totalmente gratis Ok Un sinnúmero De profesionales Que van a hablar Sobre el plan De regularización Sobre Si está la dominicanidad En peligro Etcétera Etcétera Domingo Dos de febrero Hotel Embajador Este domingo Que viene Entrada Totalmente gratis No tenemos todavía El Lo estamos poniendo Pues vamos a ver Si lo conseguimos Para seguirlo Orientando a ustedes En ese sentido Asista Al hotel Embajador Vamos a tener Un coffee break Para recibirlos Y ahí va a estar El comité de solidaridad La red También de la dominicanidad Y profesionales Intelectuales De la república Son los que auspician Este Esta actividad Donde también Se va a poner a circular Una importante Obra Que se llama El derecho migratorio De república dominicana Del licenciado Juan Miguel Castillo Roldán Esto se va a poner A circular También Editado Por el doctor Potentini Trajano Potentini Adiciones jurídicas Del doctor Trajano Potentini Esto se va a poner A circular En El Domingo 2 de febrero Dominicanidad En peligro Coloquio Sobre los riesgos Del plan De regularización De extranjeros Ilegales Y la naturalización Colectiva Para la estabilidad Y el futuro De la república Dominicana Domingo Domingo Ahí está El domingo 2 de febrero Hotel El embajador Salón Embajador 1 Entrada Gratuita Y abierta Todo el que Quiera ir Y organice Al comité Dominicano Solidaridad Internacional Con Haití La red nacional Por la defensa De la soberanía Intelectuales Por la república Dominicana Asiste Ayuda a Duarte Cuando tantos Traidores Le dieron la espalda Como se la están Dando ahora A la república Dominicana Asiste Que con tu presencia Y tus aportes Mínimos Porque Que se nos está pidiendo Nada Defender la patria Así mismo Ok Esto va a ser Este domingo 2 de febrero De 9 a 12 Totalmente gratis Hotel El embajador Un grupo De profesionales Constitucionalistas Abogados Va a estar El sector Obrero Representado Don Gabriel Del Río Va a estar El sector Empresarial Don Felipe Aufan Va a estar Los constitucionalistas Oye Ok Ok Me pueden llamar Cualquier información Miren lo que salió Hoy Esto no tiene desperdicio Ay Espérense Happy birthday to you Un abrazo Bien grande A la licenciada Elsa Julia Brach El cita Bueno Nosotros decimos El cita a su mamá Álvarez de Brache Pero Elsa Julia Brache Un abrazo Bien grande Te lo mereces Es el cumpleaños De ellas Del grupo Rica Por supuesto Un abrazo Bien grande Elsa Julia Y que Dios Te bendiga Y que bendiga A tu familia Que han trabajado Tanto Por hacer Productos de calidad Como hacen El grupo Rica Para los dominicanos Un abrazo Elsa Julia Brache Desde aquí Bien grande Elsa Julia Ok Hoy te lo voy a decir En la set Y te vamos a cantar Happy birthday to you Señores Abran el teléfono Miren lo que yo les quería mostrar Pongan el teléfono Para que la gente Hoy haga el programa Se hizo la convocatoria Del partido reformista Gracias a Dios No hubo ningún problema Todo se desarrolló Muy democráticamente Ganó la presidencia El ingeniero Quique Antum Genao 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 otra vez Diablo Genao Que yo tenía una gente Que tú eres más fuerte Que el odio Genao Organiza ese partido A ver si recobramos El partido Dignamente Que es lo que quería La otra plancha Mira a ver si ese partido Recobra la dignidad Genao Y Quique Ok El padre El papa Soltó Ayer Yo creo que fue esta mañana Esta es paloma Con unos niños Pidiendo La Pidiendo Ajá Míralo Pidiendo señores La paz En Ucrania Miren la paloma Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó Un cuervo Se apareció Y le cayó atrás A la paloma De la paz Y una gaviota Se apareció Y le cayó atrás A la otra paloma Y la desfifarraron Que nadie sabe Dónde está la paloma Miren Miren Esto ha dado La vuelta al mundo Yo me impacté Cuando yo lo vi Esta madrugada Que Televisión Española Lo pasó Miren la gaviota Desfifarrando Como decimos nosotros La paloma De la paz Y el cuervo También Y el papa Dios mío Que ha soltado Sus dos palomas Con estos niños Pidiendo la paz En Ucrania Entonces ¿Cuál es Cuál es Cuál es La moraleja De todo esto? La lucha Del bien Y del mal Y que parece Que la paz Tiene pocas Oportunidades Porque cuando Cuando salen Estos cuervos Todavía no se sabe Dónde está La paloma La desfifarran Esto ha dado La vuelta Al mundo Yo se lo tenía aquí Lo vieron ya Mira el papa Aquí Usted lo puede encontrar También En la En la En los periódicos Ponlo por aquí Vamos a ponerlo aquí Esta también Ponlo aquí Gracias Soltando los niñitos Que lindo Que tierno Ay mi madre Como dice Melina Mi nieta Ay mi madre Y de buena primera Aparece Estas Estas palomas Este cuervo Y esta Gaviota Y acaban Mira lo La gaviota Cuando se aparece Y así mismo Apareció El cuervo Ay Mira Ni que hubiese Sido hecho Expresamente Tú oye Bueno Lo grande Que nadie sabe Dónde están Las palomas Ok Otra cuestión Que quiero Plantearles Este viernes Pasado Este viernes Pasado En el Periódico Listín Diario Apareció Un trabajo Una nota Una nota Sobre Otra ONG Otra ONG Que se llama Freedom Freedom House Esto es El listín Mírenlo aquí Aquí abajo Freedom House Nota de clima En los respetos En respetos A derechos humanos En el país Freedom House El organismo Habla de De la De Venezuela Ellos analizan Como son los americanos Que ellos tienen La opinión Del mundo entero Porque como ellos Son el cuervo Ustedes tienen Y nosotros somos La paloma Todos nosotros Los muertos de hambre Paisitos muertos de hambre Somos palomas Y ellos son Los que dirigen El mundo Nos vamos a meter En Irak Y le vamos a coger Petróleo Ok, ok Uuuh Para Irak Nos vamos a meter En Afganistán Igual que los rusos Uuuh Para Afganistán Ahora es que hay droga Ahora es que hay droga En Afganistán Igual que Nos vamos a meter En Haití Le desbaratamos El ejército Le desbaratamos La zona franca Y todo La unimos Con República Dominicana Y se acabó Esta vaina Porque nos da La gana Porque esa es la política Norteamericana Es así Ellos son Los amos Del mundo Todavía Nosotros La paloma De la paz Y ñau Se acabó La vaina Entonces Esta ONG Que se llama Freedom House Salió en el listín En el listín Mírelo aquí El viernes En el periódico Del listín El viernes Ok El viernes En esta parte De abajo En esta parte De abajo Freedom House Que la sentencia Que hizo El tribunal Constitucional Dominicano Ha hecho Que Que ha puesto En declive Los derechos humanos Aquí en República Dominicana Digo yo ¿Pero quién carajo Es Freedom House? Otra ONG Por eso es que el cardenal Dijo lo que dijo Y busco Quién es Freedom House Y digo Anda el carajo Mira quiénes son Yo busqué Hasta el Al que tiene Al que lo dirige Un chico Norteamericano Freedom House Si usted lo busca Recibe dinero Del USAID Que son los que tienen La campaña Aquí pagándola El USAID Norteamericano Pagándole a los jesuitas Y a tú El que aparece Y a las ONG Participación Ciudadana Y todo el mundo Se lo he mostrado La campaña En contra del país Porque el departamento De estado Eso es lo que ha dicho Le he traído Todos los informes Del departamento De estado Todo lo que nos dicen A nosotros Entonces Freedom House Recibe dinero Del USAID Y en este blog De una cubana Que lo encontré Buscando Freedom House Freedom House Pide que sea La CIA Quien se ocupe De abastecer Y entrenar A mercenarios Cubanos Para irse a pelear Contra Cuba Mírenlo aquí Página 2 Sin embargo La reciente Renuncia De Freedom House Al presupuesto Que ofrece La USAID Descubre El carácter Clandestino De los programas Financiados Por el USAID Freedom House Recibe dinero Del USAID Y Freedom House Ha planteado Que en lugar De ser el USAID Que haga Los trabajos Encubiertos En Cuba Que los haga La CIA Y que le den Esos cuartos A la CIA Lo cual Quiere decir Que lo más probable Que Freedom House Sea de la CIA Aunque reciba Los cuartos Del USAID Mírenlo ahí Usted lo puede buscar Mírenlo Blogueros Blogueros Y corresponsales De la revolución Eso aparece Cuando usted Busca Freedom House Le va a aparecer Este blog Desde hace mucho Del 2011 O sea que Freedom House Hace rato Que trabaja Con la CIA Mírenlo ahí Lunes Lunes 13 De junio Del 2011 Piden Que la CIA Sea El que se ocupe De abastecer Entrenar Mecenario Cubano Piden Que la CIA Le piden A la CIA Que no sea El USAID Que no sea El USAID Según el periodista Tracy Eaton Editor del blog Alón de Malecón Los programas Del gobierno De Estados Unidos Para fomentar La democracia En Cuba Podrían ser Más eficaces Si la CIA Los manejara En vez de la Agencia Para el Desarrollo Internacional USAID Del Departamento De Estado Por eso es que Le está dando Todos esos cuartos A los jesuitas Y a los participantes Para que le hagan La vida imposible Al país Los americanos ¿Ok? Oye mi teléfono La agencia De desarrollo USAID Del Departamento De Estado Según Han afirmado Algunos funcionarios Del Congreso De Estados Unidos Estos programas No son programas Clasificados Sino programas Clandestinos Lo que significa Que para fines De transparencia Tienen algunos Problemas reales Con los que Hay que lidiar Dijo una fuente Del Capitolio Que conoce bien En los programas Citados Por Eaton Si le diéramos Los 20 millones De dólares A la CIA Esto funcionaría Mucho mejor Porque podrían Ponerlos En manos De profesionales Que se ocupan De estos trabajos De ir a Cuba La USAID Descubre el carácter Clandestino De los programas Financiados Por el USAID Eso es Freedom House Una agencia De USAID Y de la CIA Del Departamento De Estado No sean tan burdos No sean tan burdos Cardenal Usted tiene razón En todo lo que dijo Porque yo cuando leo esto Yo leí eso Y digo yo Pero déjame buscar esto ¿Quién es Freedom House? Hay tal muchacho Que tiene Freedom House De la CIA De USAID Y de la CIA Esa ONG Criticando La sentencia 168 Igual que Participación Ciudadana Que los jesuitas Y que todos los que están En esa vaina En contra del país Por eso son Agentes Del gobierno Norteamericano Y reciben Dinero Para eso ¿Tú ves eso Que nosotros estamos haciendo El domingo? Eso es arañando Y buscando Los chelitos Para nosotros Hacer esa actividad Y esto Están poniendo Y entonces Un grupo empresarial Nos ayuda Pero es dominicano Esto no Participación Ciudadana Es cuarto De la De la USAID Que es del departamento De estado Vinculado a la CIA Eso es lo que son ustedes Agentes Del gobierno Norteamericano En contra del país Y le dedico Este comentario A Juan Pablo Duarte Buenas tardes Hay alguien En el teléfono Que me hicieron Una seña Usted lo puede conseguir El blog este Mire Y puede conseguir Lo de Freedom House Ahí está Freedom House ¿Eh? Eh Critica a Venezuela A Cuba A nosotros A todo el que ellos Le da la gana Y a nosotros Por la sentencia Pendejos Azarosos Traidores Los de aquí Buenas tardes Dígame Mire Lo que usted está diciendo Lo noté yo hace tiempo En los años 60 La CIA Andaba equivocando Comunistas Y ahora la CIA Está metida Espigando los teléfonos Hasta las redes sociales De que a ver Quién es racista Quién es antiaestiano La CIA Está trabajando Con esos periodistas Que salen ahí hablando Déjalo Ya, 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 ya Córtalo Porque a mí no me gusta Hablar de ellos Cada cual que sepa El papel que juega Y a quién A quién A qué amo Le sirve Y punto Y gracias por la llamada Yo sé lo que usted Está diciendo Vamos con la llamada De ustedes Le quería traer Esta información Para que usted vea ¿Eh? Hasta dónde Que está esta vaina Buenas tardes Consuelo Buenas tardes Doña Consuelo El señor le bendiga Amén Sí Habla, habla Baja tu televisor Yo llamo de Barahona Sí, llamo de Barahona Barahona, dime Dime Sí Habla Como usted Es una persona Que ha demostrado Que le duele Este país Que le duele Los pobres Yo quiero Que usted haga Un comentario Con respecto A los precios De primera necesidad Que cada día Van subiendo Mira, ahora mismo Por eso lo hacemos Todos los días Eso no Tú tienes razón Eso es así Y el poder adquisitivo Va bajando Claro que sí Claro que sí Tú tienes toda la razón Otra llamadita Buenas tardes Buenas tardes Vamos a ver si viene La Academia de Ciencias Mañana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si un rato ganaba 6500 pesos Ya gana 7000 pesos Ya su problema Ya su problema está resuelto Ya no tiene que pedir Está bien Gracias Pero yo no te entendí Nada Si tú lo estás diciendo Irónicamente O de verdad Hablen claro En esta vaina Que la comunicación Es claridad Entonces Tú estás ironizando Tú dices Voy a hacer Voy a hacer una ironía Porque yo no entendí Nada de lo que dijiste Si estás de acuerdo Si es una ironía En comunicación No se puede hacer eso Hay gente Que le gusta Ironizar Y hay que saber Ironizar Frente a un televisor Y frente a la radio Yo se lo digo A Ángela Cote Y a los muchachos De la Z Porque la ironía Tú sabes Cómo que la gente Entiende Ahí llamó uno Que está de acuerdo Con los 500 pesos Que le subieron Y él lo que estaba haciendo Era una ironía En comunicación La ironía Es muy difícil Es muy difícil Porque la gente Entiende Te ve a ti Y cree en lo que Tú estás diciendo Y si tú estás Ironizando Que es para decir Lo contrario La gente No te entiende Por eso es que La televisión Y las telenovelas Son el mejor vehículo Que se han inventado Son las telenovelas Aunque Maduro Diga otra cosa El señor Inmaduro Diga otra cosa ¿Por qué? Porque en la telenovela Nadie se equivoca La que sale con el paje Y es rubia Esa es la buena Y la que sale con los moños Como yo Esa es la mala Se acabó el análisis ¿Está entienden? Y la gente No se equivoca Ay mírala La pobre muchacha Sufriendo No ironicen En televisión En comunicación Es muy difícil En el lenguaje escrito Puede ser bien usado En la comunicación oral Verbal Es difícil Buenas tardes Consuelo Ojalá me entiendan Buenas tardes Sí, adelante Al pueblo Vi a tu programa Tenemos que tener mucho cuidado Mira, donde vivo El viernes iba A una panadería cercana Y vi un grupo de haitianos Y vi unos De los mormones Y yo me extrañé De lo que estaba pasando Y me paré No me estaban viendo Consuelo No me encierres Por favor Porque es algo bien serio Y cuando oigo Los mormones Con un grupo de haitianos Diciéndole a ellos Que ellos tienen que tener Un diputado Y senador Consuelo Y que tienen que buscar Su suelo como de lugar Esto lo oí yo Pero no llevaba cámara Para yo grabarlo Los mormones Son personas no gratas Vamos a caerle a pedra No, los mormones La mayoría de ellos Son agentes de la CIA Tú lo sabes Véjate vaina Tú eso Que andan en la bicicleta Tú sabes toda la vida Agentes de la CIA Se dijo siempre Digo Que si yo Quiero que patas Tienen una bicicletica Que huelen a A chicleada Agentes de la CIA De ellos Comenzaron a llegar Cuando la Es una forma De combatir la religión La iglesia católica Oye Porque no hay cosa Más Reaccionaria En la vida Que esas iglesias Norteamericanas Son los más reaccionarios Y trabajan Muchos de ellos Con la CIA Es verdad No dudo Lo que tú estás diciendo Y guía de Alexander Lo dijo El ex embajador Dijo Lo que pasa Con la sentencia Es que no quieren Aceptarla Porque Muchos Descendientes De haitianos Van a llegar A la presidencia Y a ser senadores Y diputados Guía Alexander Lo dijo El ex embajador De Haití Alexander El que le cayó Un blow En la cabeza A él y a la mujer Salían huyendo Para acá Para la plaza De la salud Que a lo mejor No han pagado nada No pagaron Ni un chile Digo Muy amigo De los dominicanos Ahora tiene una fundación Él y Parizón Parizón nunca se ha ido De este lado Porque él no es pendejo Él no se va a Haití A trabajar Parizón vive Edwin Parizón E hizo Una fundación Que se llama Recordar 1937 Y yo le digo A Parizón Y nosotros vamos A hacer una fundación Que se llama Lo de Güello De Moca De 1805 Pendejo Vamos a hacerlo Vamos a decir así Vamos a ponerlo En ese plano Léanse a Desalines A Desalines Léanse Busquen La invasión De 1805 De Desalines Y Cristóbal Vayan Búsquenla Nos matan A todos Y a curas Niños Mujeres Los de Güello De Moca De Santiago Todos Acabaron Vamos a hacerlo Parizón Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Buen pendejo De este lado Que tú vives Vete a trabajar Para Haití Y a decirle A tu gente Que no venga Para acá A trabajar Que no crucen La frontera Que aquí Esto es una esclavitud Ve y díselo Ve Pendejo Vámonos Con los comerciales Bueno señores Ya tenemos Para esta tarde Los periódicos Dice Aquí está Actuado Con absoluta Transparencia El doctor Milton Ray Guevara Habló Durante Una audiencia Solemne Celebrada En la sala Augusta De la Suprema Corte De Justicia Con motivo Del segundo Aniversario De ese tribunal Constitucional A la que asistió La presidenta En funciones Doña Margarita Cedeño De Fernández Además Representante Del poder judicial Del cuerpo Diplomático Y otras Personalidades Milton Te voy a decir Algo Sinceramente Ray Guevara Lo han hecho Muy bien Felicidades Bien Y dijo Cosas importantísimas Mañana usted La va a leer Y dijo Que Las sentencias De la Suprema Corte Del Tribunal Constitucional ¿Ok? Y esas sentencias Déjame ver Dice que Está edificando Los cimientos De un proceso Irreversible De fortalecimiento De respeto A la constitución Los derechos ciudadanos Y la instauración De una democracia Política Y social Muy bien Muy bien Al doctor Milton Ray Guevara Y a todos Bien Valientes Salvo Honrosas Excepciones Que hay En ese En ese Tribunal Constitucional Para mí Para mí Ok Además De esto El Presidente Danilo Medina Va para La reunión De Cuba Del CELAC Se armó Un titingo Ahí en la reunión Del CELAC Con Panamá Y Cuba ¿Por qué? Porque Los cubanos Ya tenían Una resolución Hecha ¿Verdad? Como se hacen Esas cosas No es Porque sean los cubanos Pero ya estaba hecha Simplemente Tú llegas Y la firma Así es que se hacen Eso Se van poniendo De acuerdo Y cuando ya se hace La reunión Pues ya sale La declaración Final Ya se ha aprobado Y ya se había manejado ¿Qué pasa? Que los cubanos Comenzaron A loar Eso nada más Usted lo oía Cuando Trujillo Loar A Trujillo Bueno A loar Y a loar A Chávez Y Chávez Y en el documento Final Y el presidente Chávez Y el fenecido Y el finiquitado Presidente Chávez Que es la maravilla De Dindo Y los panameños Dijeron Un momentito Tanto 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 Homenaje Así no Bájenle algo Entonces El canciller cubano Dijo Que los panameños Se habían opuesto A que se mencionara A Chávez En el documento Final Y los panameños Le dijeron Usted es un freco No así Pero más o menos Si hubiera sido yo Se lo digo así Usted no es más que un freco Y un atrevido Nosotros no hemos planteado eso Nosotros lo que hemos dicho Que es demasiado Loar A Chávez Y que le bajen algo Además Usted se portaron bien mal Ustedes los cubanos Con nosotros Metiéndonos el cargamento De armas Que nos metieron Por el canal El misil aquel Yo no soy una vaina De fondar Que mandaron Y que aquí iba Para Corea del norte Para Corea del norte Se acuerdan Unas armas Dicen nucleares Pero total Que eran unos retrojos Sabrá Dios De qué Que Cuba Ni que mandaba A Corea del norte Y la pasó por el canal Y eso le causó Problemas A Panamá En días atrás Y los panameños Se lo sacaron A relucidad Además ustedes Mandan toda esa porquería Por el canal Por un barco Por el canal Tuvimos muchísimos problemas Nosotros no nos hemos puesto Que se mencione El presidente Chávez Pero no de la forma En que ustedes Lo están haciendo Porque Cuba Necesita hacer eso Y más Porque Cuba Ahora no tiene Quien la ayude Antes era Rusia Pero Rusia Se jartó Con ese desorden Que hay ahí ¿Estoy bien? Miren Entonces Después los cubanos Le pidieron No es verdad Ustedes no dijeron Que sacáramos a Chávez Sino que modificáramos El párrafo Y que se menciona a Chávez Para que no sea tan ¿Qué? Porque se entiende eso ¿Eh? ¿Eh? Exacto No se le dejan A tantas loas Y entonces Los panameños Se bajaron Bueno pues está bien Ahí está la reunión Del CELAC Está Cristina Que tiene un problema Grandísimo Con el dólar En Argentina Y nada También Arrancó ya La reunión De cancilleres De la CELAC Eso hay que darle Seguimiento Y el presidente Medina También participó En la toma De posesión De Juan Orlando Hernández En Honduras ¿Ok? Ok Señores Bueno acabó el tiempo Yo creo que Este reloj está como así Como de medio lado Vamos a recordarles a ustedes Que nosotros estamos aquí Gracias al grupo RICA Pauterizadora RICA Con sus productos Excelentes Años Y años Y años Produciendo Como dice SEO Ese que ustedes ven ahí Hablando Ese amigo nuestro Que es verdad Un productor De leche Y Rica lo que compra Es leche De primera calidad Como dice Mi amigo SEO Y amigo De Capulpo Que es de San Francisco Macorís Entonces Ese es el grupo RICA Tenemos anuncios Tenemos a alguien ahí Tenemos problemas Tenemos problemas Con el que puncha O es la computadora La máquina Parece que se frizó Plaza Lama Todo lo que tú quieras Está siempre en Plaza Lama Óptico Viedo Ya fui a ponerme Estos espejuelos Ya me lo están haciendo En Óptico Viedo Varilux Visión Dice Visión superior A cualquier distancia En cualquier situación Señores Son digitales Son digitales Progresivos Vaya a ver Aquello A Óptica O Viedo Ya yo me mandé A hacer los míos Y Capul También Y esto es una Verdadera maravilla Digitales No vas a tener Que tener la doble visión Que yo tengo ahora Sino una sola visión Pero A cualquier distancia Ellos se van acomodando Tus ojos se acomodan Para tú poder ver Varilux Un seguro 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 Pepín La gente que más sabe De seguro Las clases de matemáticas Física Química Capul Las está dando 532 4162 El Kipeti Abadía Además de estar En el supermercado Bravo En las cafeterías Del supermercado Bravo De la Winston Church Y de las Núñez de Cáceres Está donde Fabián Delicatesen También La pastelería De Fabián ¿Ustedes se acuerdan? Del supermercado Asturias Excelente Supermercado Fabián Que siempre estaba ahí Pues Fabián Es el que está Y eso lo sabemos Mucho En el Delicatesen Fabián Que está En la Roberto Patoriza 501 Tú puedes Ir a comerte El Kipeti Abadía Donde Fabián Porque se te fríe Ahí mismo ¿Ok? Fabián También está Ahora Vendiendo El Kipeti Abadía Además De los supermercados Bravo De la Winston Church De las Núñez de Cáceres Que lo tienen En su cafetería Las clases Ah ya yo le dije Las clases matemáticas Voy por 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 Café Santo Domingo Gracias Café Santo Domingo Y por supuesto Ya nos quedamos ahí En Café Santo Domingo Pues nos quedamos En Café Santo Domingo ¿Eh? Y el domingo 2 Muy bien Volvemos a decirle a ustedes Este coloquio Sobre la dominicanidad Dominicanidad ¿Está en peligro? ¿Ok? Coloquio Sobre los riesgos Del plan de regularización De extranjeros ilegales Y la naturalización Colectiva Para la estabilidad Y el futuro De República Dominicana Puesta en circulación Del libro Derecho migratorio De República Dominicana Del licenciado Juan Miguel Castillo Roldán Editado por Trajano Vidal Potentine Y la Fundación Justicia Y Transparencia De 9 a 12 Totalmente gratis Salón El Embajador ¿Ok? De 9 a 12 Febrero ahora El domingo que viene Febrero 2 Gratis Así está Que usted tiene derecho A saber qué pasa En su país Señores Muchísimas gracias Wow Nos vemos mañana Si Dios quiere Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!